Me dice que la escoba la tiene en la cintura Bailando la viejana cuando me picas marbona Cuenta que la escoba la tiene en la cintura Me dice que la escoba la tiene en la boca chiquito Yo se ve que en los amigos todos los caballos son buenos Si me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan Pero cuando veo una gamba llana, toda la sangre se ríe por la boca Y si yo dejo una voz tranchera, pasa así que vos todas las reacciones ¡Ay! ¡Qué rico! Me dice que la escoba la tiene en la cintura Bailando la viejana cuando me picas marbona Cuenta que la escoba la tiene en la cintura Y dice que la escoba la tiene en la boca chiquito No sé que todos los caballos son buenos ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!